¿Los de los niños es esa? ¿Los chiquititos de los niños? Ahorita la quiero ir a los grandes También me quiso ver que avise Miki cuando ya está para niños Que sea una gallina me dijo Pero yo me sentía como triste como balita porque no iba a hacer nada Pero no iba a hacer una gallina No siquiera le iba a decir Ya mueva la mesa Pero gracias a Dios Pero vamos a entrar Ahorita la chucha Para que, pues sí ¡Buen provecho! La carota con los cachetes Come chocolate Ja 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 Dele de todos modos Eso es que va a quedar para después después qué pero lo que me agarra no tú no 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 Ahí me dan dos porque mi mami quiere. No, pero es que a su mamá no le vamos a mandar. Bien. Es que a su mamá, es que a su mamá. Dame un abrazo. Yo le dije a su mamá, mire, ¿usted hace comida o le dije yo por qué? No. Que ella ha dicho, tío. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Qué quiere? Le voy a dar a su mamá y no le voy a dar a usted. ¿Ah? Sí, dígale. ¿Ah? Hagamos esa cosa, marrónito. No, no. Sí. Ah, ahorita le voy a dar comida a su mamá mismo. Ahorita le voy a dar comida y le voy a dar un comer. ¿Ellí abajo? Sí, que es. Wendy, yo creo que yo pincho quiero para la Erika. ¿Por qué él quiere ese? Pincho. ¿Pincho querés? Pincho o comida para la Erika. Ah. Ah, ahorita le vamos a mandar, para que usted lo pueda votar. ¿Ahí te lo voy a llevar yo mismo? Ajá. ¿Ahí te lo vamos a dar a usted también? Venga, los niños en la sala. Le va a dar comida a los niños. Yo le quedo robar a ambos. Yo quiero robarle a un jalapeño. ¿Qué gente le a cargo? Vale, para los niños había sodas chiquititas, gente. Y para los adultos, Coca-Cola. Porque los niños siempre no se toman a las sodas, entonces las desperdicé ellas. Y habiendo algo, ¿cómo es mejor comprarles una pequeñita para cada uno? ¿Se alcanza a tomar cabal, dijo? Porque las grandes las que se vean ellos. ¿Isa y hueso no le va a echar al saco aquí, pa? No, menino. No, yo le dije. Bien, para allá iban a moto. Pasó a una moto. Yo creo que hay una casa que se está. ¿No vas a venir a almorzar, pues, me dijo? Le dije yo, ¿almorzar sí, me dijo? ¿Pero vas a venir a la hora de almuerzo? No, le dijo a la gente. No. ¿No vas a almorzar aquí, pues, me dijo? Bien, me dijo, aquí sí voy a almorzar, me dijo, ¿qué oras no serlo? Porque le voy a ir al almuerzo a las 12. Así que la gente ahí está escunda, ahí está la maznenia, ahí están todos ya. Hueso no ha venido. Y igual a Pai no lo van a ver ahí. A lo mejor le manden su plato porque no está ahí. Sí, igual a la Milena, gente, porque como ella, pues... ¿La vaca está muy lejos? Muy lejos, entonces. Yo igual no le dije nada porque más que los luchitos se iban a ilusionar y todas las cosas. Entonces mejor, porque ellos van a venir hasta a ver cuándo. Entonces, gente, empiezan los cumpleaños, Dios mío. Amarrate el bloomer, María, porque en julio empiezan todos los cumpleaños. Después tenemos a la Ninzabel que está cumpliendo 25 años. ¿Hueso ya cumpleaños, Paisa? ¿Del 23 de junio el hueso, Paisa? Ah, del 22 de junio, Paisa. No, que no, del 22, Paisa. Es que Pancho es del 21 de septiembre, va, híjole. ¿Está bueno la carne, Caro? ¿Tiene sabor a carne? ¿Abo, sí? ¿Abo, sí? Tiene sabor. Le da risa a Coco y se vuelve a la preguntadera. ¡Eh, Coco, es malo! Yo tenía hambre. Sí, yo tenía hambre y nunca salía a la quinceañera. Ah, bien, ya le van a dar, ¿eh? Ya tenía hambre y nunca salía. La soda es mía y yo la vine a poner aquí en el día. Oye, mira, ¿quién te llevó la soda? Es mía, bicha, dígale. ¿De quién es la soda? ¿Te gusta la soda? Sí. Ah, con chocolate y soda. Bueno. Sí, sí, hay que lo deje, ma, Wendy. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Estamos comprando un carrito de aquello chiquitito? Sí, me menciona, dijo, mamá, voy a ir a la casa de la tía Teta mañana. ¿Cuál es el carrito? Venía, quería venir. No lo vayas a botar, mira. Ahí va a comer gaelito la parte, usted, mire. Y gorrocho está la parte, gaelito. ¿Qué pasa, miki, con la carnita? No le gusta, gaelito. Una, 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 uno. A la dinita le hubieran pasado más tortilla, ya. ¿Le gusta la tortilla o quiere más? ¿Más carne, quiere? ¿Qué? ¿Más carne? ¡Wendy, más carne, quiere la dinita! Ah, hamba, tortillas, Wendy. Es que don Mauri no come carne. Ah, ¿y pollo? Sí. ¿Tinita? ¿Tinita? Tito de pollo. Sí, está un poco más. ¿Échale pollo, Wendy? Ahorita yo no soy la mujer. Ah, yo he cambiado. ¿Va que está buena? ¿Va que está buena? ¿Va que está buena? Baja, socito, mami, machimón. Tom Mauri, baja, no, machimón. No. ¿Está bien? ¿Va, mi amor? Sí, haciendo realizada, es ella. Tito de pollo, ¿qué? Sí, y yo voy a viajar. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. De la señorita. De la clase, tu mama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien con su hora? Se ganó con la pina, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Le pido disculpas en nombre de todos los meseros de todo el planeta Tierra. Pero así es pa, así es pa. En nombre de todos los meseros. En nombre de todos los meseros. Pido disculpas. Pido disculpas. Pero háganle como le hace el poco. Le mando una disculpas en nombre de todos los meseros de todo el mundo. Todo bien con sus árboles, solo el agua le falta. ¿Usted, señor? ¿Todo bien con sus árboles? ¿Usted? ¿Usted? Un detalle. Las placas le caí. ¿Usted? ¿Usted no le pregunte? Porque a mí me le pregunto a usted cuando yo voy a comprar. ¿Isa, coma usted también? ¿Cómo? Porque si no... Vaya. Entonces, gente, nos vemos en otro próximo video ya. Más adelante viendo a ver qué más falta. ¿Por qué esto falta? Esto empieza. Ahorita hay un poquito más de sorpresas para la chucha. Así de que, gente, cuídense y no se lo pierdan. Nos miramos en un ratito más adelante. Cuídense, bendiciones. Y nos miramos hasta la próxima. Bye, bye. Chuyo, bye. Gracias.